Buenas tardes, lo valioso, creo que es el esfuerzo que han hecho los jugadores a partir de mi conducción, el compromiso que hemos tomado, sabiendo que muchos medios nos dieron el descenso ya hace 4 meses, inclusive han propuesto técnicos para segunda división, entonces estoy muy contento con el trabajo que hicieron todos los chicos. Debido a las variantes, creo que fueron acertadas, los jugadores que les tocó participar, como siempre les digo, lo hicieron al 100%, han dejado todo dentro de la cancha, a pesar del día, del calor, de todo lo que han sufrido, han dejado mucho, su temperamento, su actitud dentro de la cancha, han cumplido nuestra manera de ver, estamos muy conformes.